Entonces, entiende por qué decía que era un homenaje a los productores de alimentos, ¿no verdad? Y a mí lo que me impresionó mucho, viajando en todos esos países, ver a todos esos productores felices. Yo conocía a muchos agricultores y también a mi propia familia que eran muy depresivos y deprimidos y con mucha deuda y hasta a mi propio hermano, enfermos, bueno. Y ve a estos agricultores tan felices, me alegro mucho. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay solamente uno que no es muy feliz? ¿Cuál es? ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¿Quién? El norteamericano que hace ¿qué? ¿Qué? ¿Soja? ¿Cómo? ¿Cómo? Transgénica. Y de verdad no lo pagué a él para ser deprimido en frente de mi cámara. A Monsanto le gustaría mucho que fuera así, pero no fue el caso. Yo busqué, yo hablé con una agrónoma de la Universidad de Michigan y le dije, busco a un gran sojero. Pero cualquiera. Yo quería comparar el sistema Milpa, que ustedes vieron acá. Me alegro mucho porque yo vi en Molino Blanco que se practica esto, ¿verdad? ¿Ida? Ah, sí. Entonces, este sistema Milpa con el monocultivo de maíz, en este caso. Y entonces me introdujo con este agricultor, este sojero. Bueno, él tiene 500 hectáreas y hace un año soja transgénica y otro año maíz transgénico. Eso es lo que él llama la rotación. Y cuando estaba entrevistándolo me di cuenta que estaba totalmente deprimida, deprimido. Y bueno, además me emocionó mucho porque yo no lo buscaba para eso, no lo buscaba para que me comentara cómo era el monocultivo de maíz, etc. Y le voy a contar por qué estaba muy mal, porque es una cosa que ocurrió aquí también. Bueno, en el imperio de soja transgénica de aquí. Entonces, él primero tiene muchos problemas con lo que él llama una maleza, que es el amarante. ¿Se dice así, no? Amarante. Es muy interesante porque la semana anterior yo estaba en México y yo me comí pasteles de amarante tremendos. Y cuando le comenté a él que ahí en México se comía esta maleza, que se hacía harina, etc. Me miró así, me dijo, así, la comen. Le recomiendo a usted que no se coma la suya, porque es resistente al roundup. Entonces, me comentó que esta maleza, entre comillas, se puso resistente al roundup, como aquí en Argentina, o al glifósato. Y que no sabe hacer cómo acabar con ella. No sabe cómo acabar con ella. Y además, un amarante puede medir como dos metros, 15.000 semillas cada planta. Polifera mucho. Y como es resistente al roundup, no sabe cómo destruirla. Entonces, Monsanto, eso es lo mejor de todo, le dijo, hay dos soluciones. Primera solución, reclutar a estudiantes para arrancar la maleza a manos. A mí me gusta mucho porque viniendo de una empresa que se supone que es la mejor en la tecnología, etc. Entonces, la segunda solución es fumigar con dos 4D, una herbicida que es ahora totalmente prohibida en Europa, pero que se utiliza aquí en Argentina. Que era uno de los componentes de la gente naranja que se utilizó durante la guerra de Vietnam. Y es lo que él hizo. También tenía otro problema, es que su maíz, que tiene tres genes, ¿no? Entonces, tenía problema con, porque es un maíz bete, ¿no? Con los insectos que se volvían también resistentes al bete. Entonces, no sabía cómo acabar con ellos. Y finalmente me dijo, mis suelos, totalmente acabados. Entonces, le dije, estaban tan deprimidos que le dije, ¿por qué no pasa a la agricultura orgánica? Y me miró así, me dijo, pero 500 hectáreas de soja transgénica, ¿cómo puedo hacer? Entonces, lo puse en contacto con el instituto que se ve en el documental, que lleva 30 años comparando, etc. Y entraron en contacto porque ellos eran muy, muy excitados con la idea de hacer una conversión orgánica de una granja de 500 hectáreas de soja transgénica. Están en este intercambio ahora. Bueno, todo eso para decir que hay muchos agricultores ahora que están cultivando transgénicos que ya no pueden más. Pero el problema de este señor también era que él buscaba semillas que no sean transgénicas, pero no encontraba. Porque Monsanto compró la mayoría de las empresas semilleras de Estados Unidos, así que es muy difícil hoy en día encontrar semillas que no sean transgénicas. Pero bueno, entonces era una anécdota para empezar y ahora estoy aquí para responder a las preguntas, si hay preguntas. ¿Por qué no hay ningún intento de América Latina? Ah, bueno, estuve en América Latina, pero México, que es América Latina. No, no podía ir a todos los países, por supuesto, ni hay un ejemplo en Francia. No, bueno, yo tuve que escoger y, bueno, ya. Y escogí los ejemplos con criterios distintos. Uno es, por ejemplo, si hay muchos agricultores que utilizan este método. Otro método para, bueno, yo escogí un método, por ejemplo, como el push-pull, que era muy interesante porque es muy increíble esta historia del push-pull en Kenia. Pero bueno, hubiera podido ir a Colombia o, bueno, hay muchas, bueno, muchas partes del mundo, por supuesto. No, no he entendido la pregunta. ¿Qué pasa con las empresas? Ah, bueno, bueno, aquí por eso es una buena pregunta porque hay aquí alguna gente que llegó de Córdoba, de las Malvinas, donde quieren construir una empresa de semillas transgénicas, la segunda mayor del mundo, ¿no es verdad? Aquí está, por ejemplo, Mercedes, que viene de Buenos Aires y que también hay otros compañeros que se levanten, por favor. Bueno, que vienen de la Campe de las Malvinas y, bueno, yo pienso que hay que apoyarlos todos. Hay que apoyarlos de verdad porque es una lucha simbólica muy importante. Y en un momento como estos, necesitamos símbolos y eso es un símbolo. Entonces, yo sé que necesitan apoyo y sería bueno que haya más gente apoyándolos. Aquí están, ¿quieren decir algo? ¿Quién? Buenas tardes, yo soy Eduardo Quispe de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de la ciudad de Malvinas, Argentina. Allí hace más de 55 días que estamos sosteniendo una Campe, que en realidad es un bloqueo a la multinacional genocida más grande del mundo. Y es un honor a mí que Marín Monique me haya permitido un ratito esta palabra. En este contexto me gustaría sintetizar un poco lo que es la Campe. La Campe es un lugar de intercambio cultural en donde se está sembrando una semilla contestataria, un modelo hegemónico. Es por ello que allí hay un grupo de gente que tiene una impronta muy particular. A mí me gustaría decirles que allí las condiciones objetivas son bastante primarias y que estamos necesitando ayuda. Sobre todo del cuerpo de estudiantes de toda América y de acá de Rosario, que se pudieran llegar y ver cómo se vive, cómo se transcurre el devenir cotidiano sin energía eléctrica, sin agua. Y es así la resistencia. Solo vivimos y coexistimos con el medio a través de la solidaridad de mucha gente. Y para mí es un honor que Marín Monique Rubín le dedique unas palabras a todos estos guerreros ambientales que están sosteniendo la Campe contra la multinacional Monsanto. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora hay que tomar actos y sostenerlos, ¿verdad? En Córdoba, en el barrio Las Malvinas, ¿verdad? Es en la ciudad de Malvinas, Argentina, en el departamento Colón, sobre la ruta A88 en el kilómetro 10. Es a muy poco kilómetro de la ciudad de Córdoba, específicamente a 22 kilómetros. Desde Ciudad Capital se sale de la terminal de Córdoba, la vieja terminal, desde la plataforma 37 a 39 y te deja exactamente en el bloqueo. A través de comunicándose con Sofía Gatica, bueno, o con el Facebook de Sofía Gatica de Madrid y Tuzangó, o a través del Facebook de Malvinas Lucha por la Vida, o el correo electrónico Malvinas Lucha por la Vida, arroba gmail.com. Bueno, esos son los números. Hay una cuenta bancaria también, yo en realidad ahora no me acuerdo, pero bueno, muchas gracias. Bueno, aquí todo el mundo conoce a Sofía Gatica, ¿no? Bueno, no hace falta explicar quién es. Es muy interesante porque cuando escribí el libro El mundo según Monsanto, yo hablé de su lucha en su barrio de Itusiango y bueno, fue una lucha ejemplaria y ganó el premio Goldman, que es un premio muy importante del medio ambiente y bueno, ahora está en esta lucha, a la cabeza de esta lucha con ustedes, ¿no? Pero también hay que prestarle apoyo, porque como yo decía antes, es una lucha simbólica, muy importante. Si se quiere acabar con este modelo agroindustrial, que está acabando con la soberanía alimentaria de la Argentina, que además está destruyendo el medio ambiente, que está enfermando a la gente, entonces esta fábrica no puede instalarse ahí, porque si se instala, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, estoy muy contenta que ustedes vinieron. Un día voy a ir ahí, esta vez no va a ser posible, pero bueno. Bueno, ¿otra pregunta? Gracias. Estuve en otra charla donde hablaban de que los sistemas de producción de alimentos se alejan del punto de consumo. Y lo que quiero preguntarte es, ¿qué pensás vos de la relación de estos sistemas productivos con las ciudades? Si son compatibles, o ¿cómo podemos en nuestra vida actual, como sociedad que vivimos en ciudades, relacionarnos con estos sistemas de producción de alimentos que son más sanos? Bueno, aquí es una ciudad para hacer esto, ¿no? Por eso estoy aquí, porque estoy haciendo un documental, el próximo ojalá que se va a piratear también desde dentro de poco. Voy a escribir también un libro sobre, el tema es la transición hacia, bueno, la transición ecológica, digamos, hacia un modelo que sería post-crecimiento, ustedes han oído hablar del crecimiento ilimitado, del PIB, el Producto Interno Bruto, y cuando uno se pone a estudiar, como yo lo hice desde un año, lo que se está preparando al nivel de los desafíos, no los quiero deprimir completamente, ¿no? Después de esta película, pero las noticias son muy malas, para decirlo así. El cambio climático ya está en marcha y va a ser mucho más difícil dentro de pocos años. Eso va a afectar mucho la producción de alimentos, por eso hay que relocalizar la producción alimentaria, como se ve en este documental. Entonces, en el próximo documental voy a más bien hablar de la agricultura urbana, por eso estoy aquí en Rosario, porque ustedes tal vez no lo saben, pero la ciudad de Rosario es un ejemplo mundial a nivel de la agricultura urbana. Yo saludo, ¿dónde está Antonio? ¿La tuca? ¿Está por ahí? Bueno, los saludamos a él. Y a Juan Pablo, que lo veo ahí, bueno, y a Javier, ¿dónde está Javier? Juan Pablo, que se levante, no sé, bueno, todos los técnicos del equipo de… Bueno, Lucho, ¿dónde está? Lucho, que se levante, Lucho. Y bueno, todos los hueteros y hueteras, yo hablé de Ida, que está ahí, ¿dónde está Dante? Ah, no vino. Bueno, ¿quién más hay? ¿Lili está aquí? Bueno. Entonces, lo que se está haciendo aquí en esa ciudad es muy interesante, porque hay un departamento público apoyado por la municipalidad para desarrollar la producción de alimentos sanos en las huestas de la ciudad y lo voy a llevar al mundo entero como un ejemplo de lo que se tiene que hacer si queremos enfrentar todos esos desafíos de que hablé, sin hablar del problema de la escasez programada del petróleo y del gas. Ustedes saben que para hacer la soja transgénica se utilizan muchos químicos, productos químicos hechos con petróleo y gas. Entonces, es un sistema totalmente débil, frágil, muy dependiente del exterior. Y entonces, para eso, las huestas de Rosario son las semillas del futuro, como dijimos hoy. Y por eso estuve en Rosario. También estuve en Toronto con ellos. También la municipalidad ahí apoya mucho la agricultura urbana y es muy interesante porque ahí es un poco diferente de la situación. Aquí nació el programa, para hacerlo corto, pero Antonio lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Desde la crisis, ¿no verdad, Ida? Del 2000. Y ahora se desarrolló como una política pública, muy bien explicada por Mónica Fenn, que entrevisté ayer. Y para enfrentar todos esos desafíos de que hablé antes. En Toronto no nació de la crisis, porque no hubo crisis hasta ahora, pero puede llegar en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, son más bien… Estuvimos firmando a 25 jóvenes, digo jóvenes porque tienen entre 25 y 40 años. Uno, el creador de esta cooperativa era trader en la bolsa de Nueva York y ganaba mucho dinero y decidió dejar todo esto y con un arquitecto, un ingeniero informático, una directora de una galería muy famosa de Londres se pusieron a cultivar y hacer alimentos en la ciudad. Hay un movimiento mundial actualmente de agricultura urbana y por eso estoy aquí en Rosario. Entonces, si me preguntas qué se puede hacer, pues, comprar las ferias que hay aquí para que haya más hueteros y hueteras convencidos y jóvenes como vivimos hoy, porque hay un programa para calificar a jóvenes, jóvenes que sepan que los consumidores van a comprar sus alimentos, entonces, por favor, ustedes tienen un bolsillo y que sirva para algo de verdad y que no sigan comprando en los supermercados, etc., porque eso es la meta, ¿no? Acabar con este modelo agroindustrial, sabiendo de dónde vienen los alimentos y eso es mejor también para la salud, porque yo hice otro documental y otro libro que se llama Nuestro Veniendo Cotidiano, donde explico cómo es la relación entre la exposición a los algo tóxicos, a los pesticidas, a los aditivos alimentarios y la epidemia de cáncer de la mama, de la póstata, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, el diabetes, la obesidad. Ah, voy a hacer un test, ustedes se van a dar cuenta a qué punto llegamos y cómo esta epidemia evitable de enfermedades crónicas, esas son las palabras de la Organización Mundial de la Salud, no son mías, es muy, muy ya en marcha. Yo quisiera, aquí somos, no sé cuántas personas, digamos, ¿cuántas personas somos? Setecientas. Setecientas, bueno. Yo quisiera que cada uno de ustedes que conoce a una amiga, a una pariente, a una colega, a una vecina, a una persona que conoce personalmente, a una mujer, que tiene o que tuvo un cáncer de la mama, que levanten las manos. Y miran, miran, miran. ¿Todo el mundo? Y ahora yo quisiera saber cuál es la edad de las mujeres y en quienes están pensando. ¿Qué edad? ¿40? ¿25? ¿30? Y una de las razones de esta epidemia, porque no hay otra palabra, de mujeres jóvenes que tienen cáncer de la mama, yo lo explico en mi libro, disculpa, pero aquí se frío, le explico en mi libro y documental nuestro veneno de cada día, o cotidiano. Por favor. ¿Ya está el documental y el libro ese? El libro está afuera. ¿El veneno? Sí, está afuera el libro. Lo puede conseguir si quiere. El documental también está pirateado en internet. Bueno, entonces, como lo explico y con muchos argumentos científicos y nadie me hizo un juicio ni nada, la razón de la epidemia es que estas mujeres jóvenes fueron expuestas cuando en el útero de su mamá, durante el embarazo de la mamá, que ella se comió verduras con residuos agotóxicos o latas que contienen una molécula, bueno, no voy a entrar en los detalles porque no es el tema de hoy, pero que son hormonas de síntesis que se ponen, por ejemplo, en latas o que se ponen en plástico duro. Por eso, por favor, no utiliza botellas de leche para los niños de plástico duro. Por favor, nunca. Echalas. La hormona que entra dentro de este plástico duro se llama bisphenol A. Recién en Francia definitivamente se prohibió, pero me imagino que va a tomar su tiempo aquí para que se sepa esto, pero por eso, por favor, evitar, ya, no evitar, ya, echalas, ¿no? Entonces, hay muchas hormonas de síntesis sintéticas que se utilizan por muchos motivos para hacer el plástico duro, para hacer el plástico blando, para hacer los recipientes antiadhesivos, el teflón, es muy, muy peligroso, el teflón hay que echarlo, el teflón, todo lo que está en el teflón, muchos detergentes, muchos cosméticos que son moléculas, entonces, hormonas de síntesis que actúan a niveles muy bajos, muy, muy bajos, están así que es más peligroso con dosis muy, muy bajas que con dosis elevadas. ¿Y cómo son hormonas? Si una mujer embarazada come una lata donde hay esta molécula o una verdura donde hay Rondup, Rondup es una hormona de síntesis y aquí hay Rondup por todos lados, entonces, esta hormona de síntesis va a tomar el lugar de la hormona natural que sirve para que el bebé crezca y eso va a llevar a un cáncer hormodependiente, como se dice, hormonodependiente de la mama, de la próstata, de los testículos, diabetes, obesidad y problemas de reproducción y una de las consecuencias más espectaculares de esto, de estas hormonas de síntesis que se encuentran en muchos productos y en muchos platos transformados de los supermercados, muchos aditivos alimenticios, muchos plásticos y muchos pesticidas, entonces, es que los hombres, para eso hay muchos estudios científicos publicados, los hombres de hoy, de Francia, por ejemplo, si se compara con sus abuelos, han perdido 50% de sus espermatozoides, así se dice, y los que les quedan son de muy mala calidad y si seguimos así, los expertos dicen que dentro de 30 o 40 años, la única manera de reproducirse va a ser con asistencia médica porque no vamos a poder más, los hombres van a ser todos estériles y lo que digo es todo confirmado con estudios, no es una… Entonces, es una cosa muy, muy grave y por eso también hay que apoyar a los huesteros y huesteras de Rosario porque ellos le dan productos sanos, saludables, sin estos productos tan, tan peligrosos. ¿Damián está aquí? Bueno, ¿tú quieres añadir algo sobre este tema? Estas moléculas, los científicos las llaman perturbadores endocrinos, ¿no me da? ¿Quieres añadir algo sobre esto? Porque tú trabajaste también en este tema, ¿no? ¿Tú te presentas? de la Universidad de Rosario que hizo, organizó un congreso sobre la salud ambiental a la cual tú me invitaste, no pude venir pero hicimos una videoconferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, no voy a aburrir yo el lugar es para Marí pero sí es cierto que la cantidad de química que tenemos y esto en los libros de Marí y la bibliografía científica que está disponible, que no está oculta, así lo confirma, está teniendo un fuerte impacto en el desarrollo de patología oncológica pero fundamentalmente endocrina. Esto que decía Marí recién es que con muy pocas dosis de químico expuesto durante mucho tiempo uno puede hacerse un daño que no va a poder ser identificado de inmediato pero que va a expresarse o nosotros o nuestros hijos incluso nuestros nietos según hay algunos estudios que lo confirman. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas hemos estado identificando en comunidades de la provincia de Santa Fe de Entre Ríos y de Córdoba que en los últimos 15 años que es el periodo en el que se instaló este modelo de producción agroindustrial en nuestro territorio cambió la forma de enfermar y de morir y estas enfermedades como el hipotiroidismo o las neoplasias como el cáncer de mama cáncer de pulmón cáncer de próstata y linfomas y leucemias que antes no aparecían en la cantidad que ahora están apareciendo ya son parte de Marí dice en su libro Nuestro Veneno Cotidiano son parte de nuestras enfermedades cotidianas y no es que nacimos genéticamente preparados para eso. Entonces la discusión sobre la química es algo que está es más que necesario que la empecemos a dar entre todos ¿no? Bueno, más o menos eso. Bueno, gracias. Sí, una pregunta. Sí, la pregunta que le quiero hacer Marí es que todos sabemos que hay que tomar decisiones políticas en este caso usted se entrevistó o entrevistó a la intendenta de Rosario y también sabemos que entrevistó al gobernador hoy ¿hay alguna posibilidad de que sepamos qué pasó y si hay un apoyo implícito por parte del gobierno? ¿Qué pasó cómo? Con el gobernador. Ah, ¿qué pasó con el gobernador? ¿Qué habló con él? Ah, sí, hablé con él. Él es un médico además y reconoció que el modelo sojero lleva enfermedades que es un problema de salud pública lo dijo en frente de la cámara reconoció también que el monocultivo a medio o largo plazo pone en riesgo la soberanía alimentaria de Argentina dijo también que había muchas presiones de algunos sectores poderosos para que no se cuestione este modelo y el problema es que de verdad trae mucha plata también para la provincia y la ciudad ¿no? Entonces pero fue interesante porque aquí es Rosario la capital de la soja transgénica digamos y dijo esto no hablamos de soja transgénica con la intendente hablamos más bien del cambio climático de bueno todo eso de la salud de sí gracias María estamos hablando de 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 yo veo que como no me acuerdo de tu nombre pero ahí no que que estuvo cultivando soja tú podrías decir algo ¿no? sobre la dificultad presentate por favor venga por aquí porque es muy importante es un sojero que se hizo una conversión al agroecológico sojero de sojero de soja transgénica ¿no verdad? Sí digamos que hace unos años descubrí que había otra forma posible de hacerlo y empecé en un pequeño pedazo a 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 no a a a a a a donde hace muchos años ellos están haciendo punta en eso y haciendo agroecología en distintos lugares, entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, pero son muy poquitos. Y el gran problema, ahí vi unas máquinas maravillosas que acá también se está usando, pero ¿quién puede bancar esa herramienta para rolar y hacer todo eso? O sea, ahí, como bien dijo Calcides, no hay apoyo a nivel de investigación, yo veo que el INTA muchas veces está metido aquí, pero nosotros después de 10 años de pedir ayuda, conseguimos algunos técnicos del INTA que están ahora empezando a investigar, pero mucho por voluntad propia. No hay una institución, una oficialidad del INTA que diga muchachos, vamos a probar este otro modelo. Entonces estamos solos, a la buena de Dios. Pero obviamente, si yo pude hacer todo el campo, como ese pedazo que hago agroecología, sería maravilloso. O sea, hoy un productor que hace el cambio rotundo, no puede hacerlo porque en la transición se funde. ¿Por qué? Porque los campos están bastante mal, necesita 5, 6, 7 años de una transición para que vuelva a haber vida en el campo. Yo lo he visto en la experiencia que hice. Lo estoy haciendo a pulmón y eso me valió los problemas con mis hermanos, dividimos todos, me echaron, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero de eso no estoy arrepentido. Pero ojalá pudiéramos hacer algo así. Acá hemos fundado grupos de consumidores, una compañía natural también para empezar a acercar el consumidor y el productor y que juntos se vaya haciendo una fuerza aquí en Rosario. Pero es todo a pulmón, esa es la verdad. No hay ninguna decisión política ni delinta, salvo los voluntarios que están y muchas veces con mucha voluntad. Lo que sí creo que, bueno, a nivel de Rosario es un caso atípico, que sí hay una cierta voluntad de una parte de la municipalidad que ha apoyado esto. Pero eso no es tampoco así, de hecho, ¿no? Hay idas y venidas y, bueno, no es el momento de hablarlo, pero ha habido de todo. Sí, bueno, brevemente, no quiero robar acá, pero con mucho gusto después también puedo explicar. Lo que nosotros hacemos allí es, primero hubo que sacar el paradigma de decir la siembra directa y no se hace más siembra directa y se trabaja. Entonces, hemos hecho, o sea, trabajamos el suelo con biofertilizantes hechos en el propio campo y ahora estamos buscando con algunas experiencias de trabajar lo menos posible, como estaba el ejemplo ahí. Alemán. Alemán. Es muy parecido y hace un año o dos que se está haciendo en algunos campos, pero logramos también que uno de los cintas fabricara esa herramienta que vimos ahí, ese rolo que va adelante, pero hay que experimentar qué tipo de planta hay que poner, cómo hay que rolarlo. Son miles y miles de cosas, ¿no? Bueno, lo que pasó con los dos alemanes, porque me contaron que al principio eran, cuando decidieron, ellos son pioneros, porque al final de los años 60, te imaginas, eran totalmente pioneros y no tenían ningún apoyo y perdieron 10 años porque seguían, tú ves, con las viejas técnicas, etcétera, bueno, pero tuvieron que trabajar mucho para encontrar las combinaciones de plantas, tú ves, como hacen, como había comentado, la soja que siembran en el trebol. Así es. Pero me dicen, para cada cultivo, para cada terreno es otra combinación, entonces, por eso se necesita apoyo también técnico y de agrónomos. Exacto, porque aparte, y te digo lo último, depende del régimen de lluvias, el tipo de suelo, es muy, muy diverso, no es el sojero, hijo de puta, no quiere cambiar, yo conozco mucho que quieren cambiar, pero para hacerlo hace falta mucha ayuda, y de hecho, uno de los cintas está trabajando sobre coberturas verdes, pero no orgánicas, y nosotros estamos pidiendo, por favor, dejame un pedacito de 10 por 10, te lo pido, por favor, que sea orgánico para que nos sirva a nosotros. Bueno, no siempre es posible. Yo quería aclarar algunas cosas. Bueno, primero, que el programa de agricultura urbana, bueno, acá Marí nombró a algunos de los compañeros, pero somos un equipo de entre 25 y 30 personas, acá está Raúl, que también fue el que estuvo al principio, Gustavo, bueno, hay mucha gente, también hay huerteras y huerteros, que son hoy promotores, o sea que nombró, solo algunos, así que no quiero reducir a mis personas. Pero quiero aclarar, sí, un poco el tema de lo que decía Diego, y el tema de la transición, de, digamos, de la reconversión, que también estuvimos hablando estos días con Marí, bueno, yo también quiero agradecer profundamente la oportunidad que nos ha dado Marí de compartir estos días con ella, no solo como profesional y documentalista, sino como persona, hemos tenido la suerte de estos 5 días estar, bueno, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando y filmando, porque ella estuvo en cada uno de los espacios de acá. Pero sí quiero decir que para poder hacer una reconversión tiene que haber política pública. Nosotros trabajamos en una época desde la ONG en el norte de Santa Fe con un grupo de productores, con Remo Bénica, y teníamos en ese momento un apoyo para poder hacer una... Eran 4 comunas que se iban a reconvertir a agroecología, agroecología, estoy hablando en el año 99, 2000, después de la crisis del 2001, digamos, hizo que nosotros volviéramos acá a Rosario y creáramos el programa de agricultura urbana. Pero ese proyecto que nosotros habíamos elaborado, un proyecto que se llamaba Programa Agroecológico Santa Pesino, que lo habíamos presentado a la provincia, justamente se basaba en poder bancar la reconversión, porque, bueno, la reconversión, digamos, es como el modelo agroindustrial, el que ha hecho que los suelos estén degradados, que estén, digamos, todo el problema que nosotros tenemos. Y alguien tiene que pagar esa reconversión para que el productor pueda hacer frente a todo ese proceso de reconversión, que son abonos verde, tecnología. Entonces nosotros lo que habíamos planteado era que un grupo de productores que existían en ese momento, no solo Remo, que Remo tenía pulmón y era militante y lo pudo seguir, había otros pequeños productores que para poder reconvertirse necesitaban ese apoyo que después no llegó, pero era justamente crear un fondo de apoyo a los productores para que durante ese periodo de 4 o 5 años que cuesta la reconversión, pudieran hacer frente a eso y después, a partir de eso, ellos devolvieran a otro grupo de productores, o sea, un fondo rotatorio, como hay en otras actividades, para que haya una cadena. Lamentablemente eso no se hizo, pero creo que hoy se puede, si bien, bueno, como dijo Diego, el INTA todavía no está apoyando con todo, pero bueno, el INTA hoy está tomando en parte el tema de la agroecología, por lo menos en el discurso, y hay un instituto que se creó específico, que es el Instituto para la Agricultura Familiar, que está investigando, o sea, que ha habido avances, creemos que no es suficiente, creemos que la sociedad civil y la población en general están por arriba de las instituciones, o sea, creemos que tanto la universidad, es una vergüenza que la universidad de Rosario no se estudie nada de esto, nosotros damos algunos cursos, pero que son paralelos, creemos que la agroecología tiene que ser una carrera de grado, no solo de posgrado, sino que se tiene que estudiar desde el principio, porque si no hay que desaprender todo, creemos que las escuelas tienen que ser también, todas las escuelas agrícolas se tienen que dar, bueno, no quiero hacer un panfleto, pero ya que está la oportunidad de decir todo lo que yo pienso, creo que las escuelas agrícolas tendría que trabajar de todo esto, y además creo también, como siempre repetimos, que en esto hace falta mucha práctica, que pasamos también, con Remo siempre lo decimos, y con un grupo, ya la prédica pasó, hace muchos años que venimos denunciando todo este modelo, necesitamos pasar a la práctica, y se necesitan ejemplos vivos y prácticos, ya, digamos, decir que este modelo no sirve, y lo demuestra, bueno, María en todo este trabajo que ha hecho, y como decía ella antes, el tema del cambio climático es un tema grave, que está allá, y tenemos que ver cómo le hacemos frente, así que bueno, el tema es cómo podemos entre todos buscar, digamos, juntarnos, acá hay mucha gente, cada uno puede, en los institutos que está, en la municipalidad, nosotros, acá en Rosario hay una política pública, que tendrá algunas limitaciones, pero bueno, es el único municipio, de la Argentina, que tiene una política pública, de agricultura urbana, así que nosotros lo defendemos, y en la reunión que tuvimos con María, bueno, Mónica Fein defendió, y conoce mucho el programa, así que bueno, eso también lo quiero aclarar, y hoy con el gobernador, también fue interesante la reunión, porque bueno, no pensábamos que iba, además de permitir que le grave, bueno, hacer toda una crítica importante, bueno, Santa Fe, es la provincia, una de las provincias, junto con Córdoba, que más soja transgénica tiene, bueno, y todos sabemos que, bueno, el sistema actual, todos vivimos en parte, de los aportes al país, que hace la soja transgénica, así que, para poder hacer un cambio, se necesita una transición, donde cada uno de nosotros, como consumidores, y como comprometidos, podemos, y cada uno de los lugares que estamos, también, también el apoyo a los compañeros, que han venido de la CAMP, y ver la manera que se puede hacer, bueno, no sé, y además, también que nosotros queremos, que haya, por ejemplo, en los lugares que estamos trabajando, en los parques Huerta de Rosario, que mucha gente no los conoce, son ejemplos vivos, de los que se puede hacer, nosotros queremos, que haya muchos lugares, donde se pueda aprender, en la práctica, porque esto, para hacerlo, como también se vio, en todo documental, que presentó Marí, se aprende, en la práctica, de a poco, y en la construcción cotidiana, bueno, nada más. Comento algo, el INTA, desde hace mucho tiempo, lleva adelante algo, que se llama Pro Huerta, que ha estado presente, y ha sido, ha provisto insumo, para la agricultura urbana de Rosario, y lo va a seguir haciendo, Pro Huerta alcanza, todo el territorio nacional, el INTA, creo desde hace poco, el IPAF, que es el Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar, para atender, la problemática, que no era atendido del INTA, porque el INTA, atendía básicamente, las empresas productivas, que es lo que nosotros decimos, la agricultura empresarial, pero en el INTA, hay cabida, para técnicas de producción diferentes, lo que nosotros planteamos, es que lo que es, la explotación agropecuaria, que está tan metida, en la sociedad argentina, debe fenecer, debe liquidarse, y ser reemplazado, por algo que llamamos, agricultura conservacionista, que es la agricultura, en el sentido amplio, que es hacer cultivo, y criar los animales domésticos, el INTA, está trabajando con eso, y muchas unidades, de la región, es cierto, que no hay una política definida, pro agroecología, pero aporta, y aporta en fuerte, en todo el territorio nacional, de una punta a la otra, con técnicas y alternativas, digamos, al modelo predominante, era eso, ¿no? Bueno, ya. Marí, una pregunta. Bueno, una última pregunta, porque después, terminamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un placer. En el documental, se vio, si bien dice, que por ejemplo, uno de los pesticidas, como el Roundup, son de amplio espectro, si se quiere, porque una vez que son lanzados al aire, son muy volátiles. Más o menos, ¿tenés idea, qué alcance tienen? ¿Qué alcance? Que alcance. Ah, que alcance. Bueno, tú viste, este David Pimentel, él escribió varios estudios, que yo menciono con más detalles en el libro Nuestro Veneno de Cada Día, él dice que nada más que 2% de un agrotóxico que se fumiga llega a la zona de, ¿cómo se dice? Estoy cansada, por eso, de que se busca, 98% se va, se va, eso quiere decir, se va. entonces puede, pueden ser mil, varios miles de metros, de metros, Entonces, es un increíble, yo no lo podía creer, 2% se queda en la zona que, bueno, que es el blanco, digamos, y todo se va. Entonces, se imagina lo que significa aquí, que hay 23 millones de hectáreas fumigados, todo el mundo está contaminado. Claro, por eso, porque si bien las redes puerteros tienen sus zonas, sí, aquí nomás, a 20 kilómetros, están fumigando, incluso probablemente a menos, claro, en Penes mismo, o sea, a 10 kilómetros de aquí, adentro de Rosario, fumigan, entonces, el alcance del Roundup, por ejemplo, a estos cultivos también llega. 20 kilómetros, no creo, pero varios miles de metros, seguro, porque se hicieron estudios, por ejemplo, en California, donde habían constatado que la fumigación de agotóxicos llevaba a una tasa más alta de incidencia de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, tenían un registro muy preciso de cuándo se fumigaba, porque en California es obligatorio, si tú quieres fumigar, tienes que ir a un lugar, decir, tal día voy a fumigar con tal agua tóxica en tal lugar, etcétera, a tal hora, etcétera. Entonces, sabían bien, tenían estos datos muy importantes, ¿no? Sabían dónde y cuándo y qué. Y entonces, dieron cuenta que las casas que estaban a menos de 2.000 metros de las fumigaciones tenían también una tasa muy alta de la enfermedad de Parkinson. Yo, además, añado que en Francia, recién, después de una batalla muy grande, que yo también comento en mi libro Nuestro Veneno Cotillano, el Seguro Social francés acaba de reconocer la enfermedad de Parkinson como una enfermedad profesional de los agricultores. Es algo muy nuevo, eso significa que un agricultor hoy que tiene una enfermedad de Parkinson, que hay muchos, muchos, puede ir y pedir apoyo, es reconocido como un enfermo profesional y ahora estamos siguiendo con las presiones para que varios cánceres fueran reconocidos también como enfermedad profesional, el cáncer de la próstata, que también es muy ligado a la RANDEP, por ejemplo, hay muchos estudios que lo enseñan, pero no solamente la RANDEP, todos los agotóxicos que son una vez más hormonas sintéticas y bueno, pero el problema de la agricultura orgánica, por supuesto, sí es totalmente pegada a un sojal, entonces, muy difícil, no se pueden poner muros, entonces, por eso, el problema es que estos modelos no pueden convivir, bueno, aquí es distinto porque hay kilómetros, no, pero en algunos lugares es muy difícil, porque hay una contaminación, es cierto, pero no hay otra opción que empujar para desarrollar la agricultura orgánica, la agroecología, entonces, hay que hacerlo de todos modos, no, en el contexto en el cual estamos, porque si no, si no no hacemos nada, entonces, la factura sanitaria de Argentina va a ser muy elevada dentro de poco, porque ya empiezan las enfermedades, porque llevan 15 años con transgénicos en todo el país, y las enfermedades crónicas no se desarrollan en un minuto, no, siempre hay un tiempo que va de 15 a 20 años, pero me da pena decírselo, pero va a ser elevada la factura, pues, fumigar, fumigar, como se fumiga aquí, como yo estuve en 2005, que hasta las escuelas, yo filmé esto, fumigar hasta las escuelas, los niños, es increíble, y no pasaba nada, porque yo me acuerdo que, ¿cómo se llamaba el doctor en Paraná que entrevisté? Sí, gracias, sí, él estaba luchando solito, viendo lo que pasaba, ¿no?, con mucho coraje, porque en aquella época nadie se preocupaba por esto, bueno, bueno, ahora la situación es un poco diferente porque la sociedad civil empieza a darse cuenta de lo que está pasando, pero hay que ser más activos, ¿no?, nosotros en Europa salimos en la calle, no hay transgénicos en ningún campo de Europa, aparte de España, no tenemos transgénicos cultivados, son prohibidos, aquí entraron, pues, porque Menem dejó a Monsanto entrar, bueno, a partir de tu documental, El mundo según Monsanto, ¿tuviste algún tipo de consecuencia a través de esta empresa por tu investigación? ¿Cómo a veces son perseguidos los científicos y otros investigadores que muestran la verdadera cara de esta empresa? Bueno, cuando decía el documental, eso me preocupaba mucho, fue tan así que cada palabra del documental y cada palabra del libro fue revidado por un abogado y tuve mucha suerte finalmente porque no sabía cuando salió El mundo según Monsanto que iba a ser tanto éxito, fue muy rápido, tan así que si se pone en cualquier idioma en el mundo, el libro ha sido traducido a 18 idiomas en japonés, coreanea, en árabe, es una cosa increíble, el documental, no sé en cuántos países se difundió porque hay muchas relaciones que son totalmente improbables para mí como en Bengali, en Wallof, en África, una cosa increíble, que se pusieron en internet, hay alguien que hizo una versión en un idioma muy especial, etcétera, y fue el impacto tan fuerte que finalmente no me pasó nada. Yo sé que Monsanto, no sé por una periodista que trabajaba aquí en Buenos Aires que me lo comentó cuando vine a presentar el documental en 2008 y estuve en varias ciudades aquí, el documental y el libro, que fue contactada, me comentó una periodista francesa que vive en Buenos Aires que fue contactada por la agencia de comunicación que le dijo tenemos un trabajo bien pagado, hay que revisar un libro y encontrar una falla. El libro era El mundo según Monsanto, ¿no? Entonces, en Canadá también otra periodista me comentó esto y no encontrar ninguna falla. Estoy muy contenta porque como dijo el periódico francés muy famoso Le Monde que comentó esto una vez entonces dije el que caiga aprueba, ¿no se dice así? Bueno, sí. Entonces, ya, y con el siguiente libro que va más allá que Monsanto porque el nuestro veneno cotidiano yo demuestro que toda la industria química mintió, manipuló y tapó, disimuló la toxicidad de sus productos. Así que es un sistema general y con muchos ejemplos muy precisos, etcétera, y la industria no hizo nada. Bueno, yo sé que Monsanto no me quiere mucho, eso sí, y bueno, pero hasta ahora tengo muy buenas estrellas como algunos amigos aquí saben. Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, la única cosa que le pido ahora es que porque voy mañana a París, vuelvo a mi familia, es que de verdad se apoye a la CAMPE de Malvinas. Queríamos anunciar que junto con el Centro Cultural Parque de España, el sábado 16, este sábado, termina el ciclo de talleres de la agricultura en casa, que como el Parque España cree que un nuevo modelo de agricultura tiene que ver con la cultura, se involucró y lo impulsa activamente. Entonces, el sábado a las 10 y media de la mañana nos encontramos todos los que quieran para hacer el último taller del ciclo de la agricultura en casa. Si alguien quiere reservar lugar, al lado de la mesa de venta de libros está Ida Pintos para poder reservar las tarjetas. Este sábado, sí, a las 10 y media de la mañana. Gracias. 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 Gracias.